19 de abril del año 2023, graba el profesor Fernando Rivera Gómez, aquí en Tuna, Carreras Cometebre de Tele de Campo, Puebla, México, América. Acabo de aplicarle una vitamina a mi mamá, aquí en Tuna. Les recomiendo que cuando se aplique la inyección, se debe de registrar. Por ejemplo, la primera aplicación fue el 17 de abril, la segunda, ahora miércoles, 19 de abril 2019, la tercera aplicación le toca el viernes 21 de abril, cuarta, 23 de abril 2023 y la última, martes 25 de abril 2024. Debemos de tener algodón, alcohol de 96 grados, la medicina, de esta manera, y pues la jeringa, tener cuidado. Ahorita les muestro cómo se debe de hacer el trabajo. De esta manera, yo les voy a dar el ejemplo, porque sé hacer el trabajo también con animalitos. de esta manera, pensemos que este es el cuerpo, se agarra de esta manera, se le limpia con alcohol, se aplasta tantito para ayudarle, se aplica de esta manera todo, intramuscular se aplica de esta manera, y al último se jala con cuidado, con cuidado para no cortar la piel de la persona, y luego se le unta el alcohol bien bien, se soba, se soba, se soba, bien 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 bien, y de esa manera se sube la ropita a la persona, y que descanse, que repose. Muchas gracias quienes vean este video educativo, ya que yo sé inyectar animalitos, sé castrar, y descolar y de todo, y también sé vacunar, sé inyectar. Muchas gracias, aquí en Tuna Carreras Cometepet, pero hay que llevar un control y mucha higiene. Muchas gracias, graba el profesor Fernando Rivera Gómez. Felicidades quienes vean este bonito video, y buenos días, buenas tardes, buenas noches, todos los que vean este bonito video educativo. Gracias. Grabo el profesor Fernando Rivera Gómez, sí, áptico vedoyecta tri, trivedoyecta. Gracias.